La creación de Club Gold es la oportunidad que brinda el Poli para fortalecer las alianzas y relaciones entre Excelencia y CompuClub con las empresas más importantes, generando así una relación empresarial llena de atributos y beneficios para clientes y estudiantes. El objetivo es ofrecerle a las empresas todo el apoyo a través de CompuClub y Excelencia y obviamente con toda la experiencia del Politécnico Gran Colombiano para que ellas puedan desarrollar procesos de capacitación del talento humano. El beneficio que tienen las empresas con Club Gold es hacer parte de un grupo de empresas seleccionadas para obtener unos beneficios del Politécnico Gran Colombiano, de CompuClub y de Excelencia. Con la creación de este club se busca compartir experiencias y crear redes de empresas para formar nuevos gerentes de recursos humanos de la mano de Excelencia y CompuClub. El Club Gold superior nace de la necesidad que tiene CompuClub de acercarse a las organizaciones, entender un poco cuáles son sus necesidades y de esta manera poder generar productos que sean acordes a las necesidades de estas empresas. Lo que estamos logrando y lo que estamos haciendo es fortalecer este vínculo tan importante entre las empresas que saben manejar los saberes, que nos ayudan a estructurar el conocimiento y las empresas que efectivamente desarrollamos nuestra labor. Esta es una gran oportunidad que brinda el Politécnico Gran Colombiano de la mano de CompuClub y Excelencia a las empresas, gracias a la confianza que ellos han tenido durante varios años con la institución. Gracias. Gracias. Gracias.